La directora del Distrito Educativo 0705, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, de Lidania, Rosario, reaccionó ante la paralización de la docencia en el Politécnico Manuel María Castillo. Afirma que realizan las diligencias pertinentes para resolver la problemática. Ellos nos entregaron el pliego de demandas. Nosotros le dimos una explicación de cada uno de los puntos, el por qué. Porque, gracias a Dios, que llegó la primera transferencia, que era una de las cosas que ellos exigían, porque en el liceo no había dinero, y ellos también establecían la parte de lo que son los docentes, que es una prioridad para ellos, y tienen razón en esa parte, de exigir los maestros que les faltan. Pero eso no significa que ellos deban impedir el resto de tiempo que se les dé docencia a ellos, que se les imparta la docencia, porque si bien es cierto que le faltan dos maestros, y que la maestra de idiomas tuvo que retirarse del centro a finales de enero, porque tenía una situación de salud con sus hijos, entonces sí estamos buscando una persona para suplir esa parte. Y en el día de ayer nos apersonamos al técnico profesional, que es el departamento que recibe los expedientes de los maestros que le faltan a ellos. Tuve una conversación con Mercedes Matrillé, en la que ella me comunicó que ya los expedientes están en el Departamento de Recursos Humanos. Agrega que han realizado los trámites, pero los estudiantes se niegan a bajar la guardia en su lucha. Sí le explicamos todo el proceso a los estudiantes, pero ellos no han accedido en ningún momento a bajar un poquito la guardia, porque también ellos tienen que entender. Nosotros entendemos su necesidad y no nos hemos parado ni un momento para tratar de solucionar esta parte, pero también le hicimos entender o por lo menos le explicamos los procesos que hemos llevado a cabo y todo el seguimiento que le hemos dado, tanto desde aquí como con la regional. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.